De 2014 a 2019, el número de extranjeros residentes en Chile aumentó en más de un millón de personas. Según cifras oficiales, a diciembre de 2019, del total de migrantes, un 30,5% son venezolanos, seguidos por ciudadanos peruanos y haitianos. Fenómeno migratorio que, según el gobierno, podría volver a presentarse luego de superar la pandemia del coronavirus. Una estimación que se basa en proyecciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que posicionan a Chile como una de las economías que podría liderar el crecimiento en 2021. Tanto Chile como Perú parecen tener la mayor capacidad institucional para hacer frente a eso, y por lo tanto, el año 2021 van a haber fenómenos migratorios y Chile probablemente va a ser uno de los países que va a tener presión migratoria durante ese periodo. Frente a este escenario, el gobierno anunció esta semana la discusión inmediata al proyecto de ley de migraciones ante la posibilidad que se replique el comportamiento de años anteriores. Chile es un país que es abierto a la migración, pero obviamente ningún país tiene capacidad ilimitada para recibir personas, y obviamente las oportunidades son limitadas también. Hoy día Chile cuenta con una legislación que tiene más de 30 años de antigüedad, una de las más antiguas en Latinoamérica, y por eso esperamos despachar esta semana en la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley que permite modernizar la ley de migraciones en nuestro país y ordenar la casa. Hay muchas cosas por mejorar todavía. Es importante que la legislación que saquemos no produzca más irregularidad, no se asemeje al mal ejemplo de Estados Unidos que tiene altas tasas de migración irregular. Desde el servicio Jesuita Migrantes aseguran que las medidas administrativas aplicadas en los últimos años, entre ellas las visas consulares, no han resultado. Hemos visto que el proyecto de ley se asemeja bastante a lo que han sido las políticas de los dos últimos años, y hemos visto que si bien se ha reducido el ingreso de personas migrantes, ha aumentado exponencialmente el ingreso por paso no habilitado. De hecho, el 50% de los ingresos clandestinos en los últimos 10 años se produce solo en los últimos dos años. Este lunes continuará la discusión del proyecto de ley de migraciones en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, un texto que debe revisar la Comisión de Hacienda del Senado antes de que lo vote la sala.